Cuando llego a Dolores le digo a mi mamá y a mi papá, ¿sabes qué? Pues están estas pruebas, voy a ir a Guadalajara. Dijo, no, primero está la escuela. O sea, tus papás te dijeron. Mis papás. Y en eso me escondieron las cosas de juego. ¿Ahorita las escondieron? Me las escondieron, me dijeron, no, no, primero está la escuela. Y yo, pues así en la noche, pues llorando, dije, pues ¿qué hago? Y me escapé en la mañana. Llegar a Chivas fue como algo cuando te vas preparando y quieres triunfar y buscar un título, pues para mí el llegar fue como conseguir un título. Yo me acuerdo una, un clásico con Atlas, que dijiste, no voy a festejar, metes el gol y llego yo y te abrazo porque no sabía si te iban a golpear o no. Y me habían dicho, no, todos váyanse de vacaciones, nadie va a transferirles, nomás ya habían dicho quién. Entonces yo estando, eso fue lo que más me dolió, yo estando en Vallarta, estaba viendo la tele, las noticias, no, que el draft, no, que transferibles de Chivas y dan mi nombre. ¿Y tú no sabías? Yo no sabía. Entonces cuando meto el gol, desde que lo meto, pues yo iba llorando. Sí, sí, sí. Si entiendes, y me hinco y se lo dedico a ella. Hola amigos, ¿cómo están? Llegamos a otro programa más y hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial, muy importante. Este, lo considero mi amigo y fue muy relevante y ahorita estaré hablando de quién es, pero antes que nada, bienvenidos a Ramón Morales, el CAPI, el podcast Tiro Libre con el CAPI, así que les agradezco que estén con nosotros otra vez más. Hoy tenemos un invitado, fuera de serie, así lo digo. Lo voy a poner en el buen sentido de los anormales del fútbol, así, así. Era un tipo que podía estar, de repente, así les digo, sin hacer nada, y de repente le llegaba la pelota y no sé de un chingados, sacaba la pelota y daba un pase de gol, o matía el gol, o hacía la diferencia. Y ese, son de esos jugadores que tienen esa estrella, yo así le digo, que tienen un talento impresionante. Y bueno, ya me callo, mejor lo presento. Adolfo, Bofo Bautista. ¿Cómo estás, Bofo? Gracias por venir aquí a Tiro Libre con el CAPI. Pues, gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal, Ramón? No, pues muchas gracias. Tú sabes que la presentación, gracias por la presentación, pero sabes que tuvimos buena amistad ahí como jugadores. Y aquí estamos, ahora nuevamente en esta faceta que te deseo mucho éxito. No, muchas gracias, Bofo. Y contar lo que vivimos. Lo que vivimos. Un poquito, vamos a iniciar. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio, queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos, esto es Tiro Libre con el CAPI. Adolfo Bofo Bautista de Dolores Hidalgo. Cuéntanos un poquito cómo empezó en el fútbol. Ese es el preámbulo, nada más como para saber, a ver, tuviste escuela, no tuviste escuela, saliste del barrio. ¿Cómo fue la llegada del Bofo a este mundo del fútbol? Sí, mira, muchos saben de dónde soy, ¿no? De Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahí fue donde empecé desde muy niño a jugar fútbol. Sabemos que ahí es un pueblo mágico de chico, no había escuelas de fútbol. Uno se fue formando. ¿Como en el barrio o como en el barrio? En el barrio, en la calle, jugando en la escuela, en algunas selecciones. Y ahí me tocó la oportunidad de jugar en San Miguel de Allende, Guanajuato, en una tercera división. ¿En una tercera división? Sí, ahí me llamaron para jugar en tercera división. A ver, ¿de jugar en la calle? ¿De jugar en tu escuela? Ajá. Mira, este tiene ahí condiciones, vámonos a la tercera. Sí, fíjate que hicieron como algunas visorías, como está cerca Dolores Hidalgo a San Miguel de Allende, está a media hora, hicieron algunas visorías. Y ahí fue donde me dijeron, ¿sabes qué? Pues, ¿quieres ser, pertenecer a la tercera división? Le dije, sí. Ah, pues, ven a hacer una prueba. Pues, ya fui a hacer la prueba y me quedé en tercera división. ¿Te quedaste? Sí, me quedé y estuve jugando ahí en tercera división. Un año, dos años, seguí estudiando en Dolores, en la prepa. Y fue cuando se me presentó una oportunidad de que fueron visores de tecos a ver ese partido. Y me dijo un visor, ¿sabes qué? Pues, queremos que vengas otros dos compañeros y tú a unas pruebas a Guadalajara. Y le dije, ah, pues, sí, estaría bien. ¡Pues jueguele! No, malo, malo que cuando llego a Dolores le digo a mi mamá y a mi papá, ¿sabes qué? Pues, están estas pruebas, voy a ir a Guadalajara. Dijo, no. Primero está la escuela. O sea, tus papás te dijeron. Mis papás. Y en eso me escondieron las cosas de juego. ¿Ahorita las escondieron? Me las escondieron. Me dijeron, no, no, primero está la escuela. Y yo, pues, así en la noche, pues, llorando, dije, pues, ¿qué hago? Y me escapé en la mañana. ¿Te escapaste? O sea, pero si encontraste sin cosas, ¿te escapaste? No, sin cosas. ¿Te escapaste de tu casa? Y ya pedí zapatos allá y llegué a San Miguel. Y de San Miguel había una reunión ahí ya de los compañeros. Y el técnico que estaba nos trajo a Guadalajara. Ah, mira. Entonces, ya estando en Guadalajara, pues. Pues ya tus papás se aguantaban. No, les hablé. Les hablé. ¿Sabes qué? Mi mamá me vino a Guadalajara. ¿Cómo se enojó mi papá? Dije, no, pues, que es una oportunidad y la quiero aprovechar. Y ya ellos me apoyaron ahí y dijeron, bueno. Dije, voy a estar una semana a prueba. Y dijeron, bueno, está bien. Pues, mucho éxito y todo. Ya lo aceptaron, pero. Dije, ahora que regrese me van a ganar. No, pero ya. Gracias a Dios, ahí me tocó que me vieran. Y venía un torneo, una copa a Monterrey. Y Raúl Basulto me dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar. Entonces, le tuve que informar a mis papás que me quedaba. Regresé por mis cosas. Dije, no, ya no me voy a dejar venir. Pero no, platiqué con ellos y me dijeron, sí, ¿sabes qué? Pero quiero que termine. Ya iba a terminar la prepa. Me faltaban cuatro meses. Por eso ellos querían que terminara. Ellos querían que terminaras, claro. Pero ya después pedí un permiso ahí. En la escuela. Y ya me dieron la oportunidad y fue así como empecé. Empezaste esta carrera. Esta carrera en el fútbol. Yo pienso que en el fútbol hay oportunidades que tienes que tomarlas. Y esa fue una de ellas, ¿no? Porque después ya no sé, te presentan dos o tres oportunidades. La primera hay que agarrarle y esa fue la que tomé. Y gracias a Dios me llevó a esto, ¿no? Allí inicias, Bofo, Tecos. Y después tuviste más equipos, muchísimos equipos. Pero en realidad la gente identifica con equipo. Es una realidad, ¿no? Porque, a ver, fuiste campeón Copachuca. O sea, en Tecos ya mostraba. Esa capacidad que tenías es muy diferente a la mayoría. Lo digo así. Pero todo el mundo te identifica con Chivas. ¿Cómo fue tu llegada a Chivas? ¿Cómo llegas a Chivas? Sí, mira, como dices. Yo desde niño siempre he leído a Chivas. Soñaba con jugar en Chivas. Sí lo soñabas. Sí, soñaba. Yo veía los clásicos allá. O sea, incluso fíjate esta anécdota. En un clásico yo tenía, no sé, 11, 12 años. Apenas estaba. Y yo veía el clásico y estábamos viendo toda la familia. Y yo le dije ahí a mi mamá y a mi papá. Ya cuando me vean jugar ahí. Y uno de mis hermanos. Sí, se vale soñar. Pero dije, no, vas a ver que voy a llegar ahí a jugar. Y así quedó, ¿no? Claro, claro. Y ya después, te digo, ya cuando se presentó haber jugado en Chivas, pues recordé todo eso. Y le dije, ah, no. Pero sí soñaba yo siempre en eso, ¿no? Jugar profesionalmente y qué mejor con Chivas. Entonces, se presentó esto de Tecos, que fue el que me dio la oportunidad. Que fue el que te dio la oportunidad. Y ahí empezamos a jugar y algunos pasaron a algunos técnicos. Entonces, era complicado porque tú sabes que había mucho extranjero. Y el extranjero que traían era casi de media cancha para adelante. No, te tocó Palacios. Sí, Roberto Palacios, Abreu. Sí, todo. Estén Común. Estén Común. Reinaldo Navia. Era un jugador de selección de su país. Era complicado competir con ellos. Pero uno traía ese sueño, esas ganas, esa espinita de querer triunfar. Y poco a poco fui, ¿no? Escalando. El llegar a Chivas, después me prestan a Morelia. Te prestan a Morelia. Sí, sí, sí. Que también te va bien. Me prestan a Morelia. Era un año. Llegamos a una final. La perdimos contra Monterrey. La segunda la perdimos contra Toluca. Toluca. Y ahí iba a regresar a Tecos, pero les pedí que si me podían prestar. Porque en Tecos había un técnico. Tú veías que no. Había un técnico que no me iba a meter y todo. Y me dijeron, sí, te prestamos a Pachuca. Y fue cuando me prestan a Pachuca. Ahí eres campeón con Pachuca. Sí, pero fíjate algo también muy raro. Estando en Morelia, como me fue muy bien, llegó un representante y me ofrecen América. ¿Sério? Me dijeron, oye, pues están interesados los de la América. ¿Tú no tenías representante ahí? No, no tenía. No tenías. Y llegó un representante y me dijo, oye. Y cuando me dijo, ¿quién era? Le dije, ¿sabes qué? No, yo no quiero ir. Oye, pero es, ¿no? Para mí no es el más importante. Para mí el más importante es Chivas. Mira. Si no quiero ir. No, que es un equipo, ¿no? Y no quise. O sea, ni tuve el diálogo con ellos. Digo, eso habla. O sea, con todo respeto lo digo y para todo mundo. Tecos, Morelia y luego después América. O sea, sí es un cambio muy ráfico, ¿no? Pero fíjate, yo en mi mentalidad quería, dije, yo estando en ese equipo, pues no, no, no me sentiría a gusto porque yo soy Chivas. Yo siempre lo he manifestado y yo dije, no. Y me decían, oye, pues vas a ganar más. Y fíjate, es un equipo de, decían que el más ganador, y todo, le dije, no, no, para mí el mejor es Chivas. Entonces ya el representante se fue molesto, como diciendo este loco que no quiso esta oferta. Y ya le dije, no. Y seguí, ¿no? Y fue cuando perdimos la final, me prestan a Pachuca. Y en Pachuca me toca ser campeón. Ser campeón, sí. Pero ya estando en Pachuca se hablaba de que Chivas estaba interesado en mí. Ajá. Entonces Pachuca, pues ahí se avivó porque era préstamo. Pachuca hace la opción a compra. Y me vende a Chivas. Y fue cuando Chivas ya me compró este Jorge Vergara. Fue como en el 2004. ¿2004? Sí. Sí, poquito antes. Antes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí estabas con mi hermano en Pachuca. No. No, ya no me tocó. ¿No juegas la final ahí con Pachuca? Creo que sí. No, no, no me tocó. En Pachuca no. Cuando llegas. En Morelia. En Morelia te toca. Sí, tienes razón. Sí, en Pachuca no. Y fue ya en Pachuca cuando me venden a Chivas. Y te digo, fue algo muy padre porque era lo que. Cuando llegas a Chivas, a ver, a ver, eso es mi, mi, yo, yo de niño también le iba a Chivas. Yo inicio en Monterrey. Cuando yo llego a Chivas, pues uno, uno se queda con que le vas a Chivas con los que yo veía, soy más viejo que tú. Y pues yo del concho, del sol y de esos de los ochentas, ¿no? Pero uno no sabe la magnitud de lo que Chivas. O sea, no, no, no lo sabe. Aquel que diga. No, es que sí, sí lo sabemos. La verdad está mintiendo, ¿eh? No, no. ¿Qué fue? Llegas a Chivas. ¿Cómo fue tu llegada? Todo eso, tu entorno cambió. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre eso? Sí, mira, no. Al llegar a Chivas fue como, como algo cuando te vas preparando y quieres. Entonces, triunfar y buscar un título, pues para mí el llegar fue como conseguir un título, ¿sí entiendes? Claro, claro. La presentación, todo, más el primer partido. El primer partido cuando ves y volteas a ver el estadio, todo lleno, dices, ah, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estás parado? Ahí es donde empiezas a reconocer la, la grandeza de Chivas. O sea, independientemente de los equipos que estuve. Claro, claro. Le tienes un respeto, ¿no? Le tengo respeto y agradecimiento, ¿no? Porque te dieron la oportunidad, pero el, el haber vestido la playera, el ponerme la playera, se me enchinó la piel, ¿no? O sea, el llegar a Chivas y ver el estadio así lleno, dije, ah, va a ser un reto importante porque no es llegar y ya todo va a ser, ¿no? No, tienes que responder, ¿sí entiendes? Para que toda la afición diga, oye, este chavo sí, sí viene con esa mentalidad de triunfar aquí. Ponerse la playera bien, ¿no? Respetarla, digo. La playera, lo que he dicho, ¿no? Que tienes que ponerte la playera, meterle muchas ganas, entregar el corazón en cada institución que estés, pero era un plus estar en Chivas, ¿no? Sí. Y así fue, ¿no? Mi, mi llegada, eh, la expectativa, muchos decían, oye, pues sí, está chavo porque se presentaron también a, a Carmona, que, que ya traía un recorrido, pero fue algo muy bonito, sí, digo, y yo hasta la fecha, me tengo mucho agradecimiento a Jorge Vergara que, que fue el que, que me dio la oportunidad, ¿no? De vestir esos, esos colores. Y sí, ahí la llevamos poco a poco, me tocó. Llegas con, el entrenador era, iba llegando Hans. Hans. Iba llegando Hans. Te tocó un buen reto con Hans. Es que, es que tú nos ibas a matar a Hans de un coraje. Sí. Pero no, es que, pues traían una, una idea de, ya, ¿no? De que. Ya, eres rebelde, bofo. Eras, a ver, de un rebelde, a ver, te voy a decir la, eres, le voy a decir aquí a la gente. Hans Westerhoek, cuando llega, un señor disciplinado, mucha disciplina, nos pedía a todos bien vestidos y espinilleras y todo. ¿Cómo creen que sale el bofo? O sea, tú salías con un pantano largo, sin espinilleras. En eso Hans, sí le batalló contigo. Sí, fíjate que sí. Sí, en ese aspecto, pues siempre me, me había gustado cuando estaba a ser diferente. Y el ser diferente no es de que sea irresponsable en, en los, en lo que te piden los técnicos, sino que eres diferente. Sí, sí, sí. Dentro y fuera de la cancha, a lo mejor llegaba con una playera de color fluorescente, no sé, y decían, ¿y este qué? Pero no, era mi forma de ser. Sí, sí, sí. Y dentro de la cancha también, o sea, pues un técnico te pedía, juega, toca, apoya. Pero en ese apoyo yo veía que tenía otra posibilidad de dar un pase de gol y se la daba y caía en gol. Y decían, oye, este, pues te pedía esto. ¿Cómo cayó en gol? Pues ya no me decía nada. Decían, no, pues que sean muchas de esas. Entonces era, en esa ocasión llegó Hans y yo traía un pescador de tres cuartos. Sí, de tres cuartos. Y no me ponía espinilleras porque en los entrenamientos, pues se me hacía. Sí, sí, sí. Que no era tanto roce. Y no, pues que fai, y fai. Y en una me dieron una entrada y me dieron un tallonzote. Eras fuertes los entrenamientos. Y me dijo Hans, ya ve, por no usar espinilleras y no sé qué. Y me traía así. Y ya, total, él, él supo manejarse. También platicó conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Nomás cuídate esto, pero quiero en cada jugada fai, fai. ¿Sabes qué? Dicían fai. Y todos entraban fuerte al balón. O sea, era una intensidad diferente. Sí. Nos cambió allí esa parte. Nos cambió la idea porque aquí era más relajado y él llega y, ¿sabes qué? Cada balón lo tienes que luchar. Eran entrenamientos de una hora, hora quince, ¿te acuerdas? Pero muy intensos. Muy, muy intensos. Muy intensos. Te tocó la patada de Hans en la espinilla. Ah, sí. También se metía y me decía. A mí me tocó la primera vez. A mí me tocó que, que yo estaba y yo también. Yo era rejego, ya vengo. Tú eras más, me dices rejego, tú eras más. No, no. Tú eras rejego. A ver. Tú eras rejego, pero tú eras rebelde. A ver. Y yo me tocó, yo me acuerdo que un día estaba allí parado y Hans llega, se acerca y, buen día, buen día, ya ves. Y que me da una patada en la espinilla, que no trae espinillera. Y me dolió y le dije, hijo de... Y me aguanté. Y sobre a veces no había engaño, porque al final me decía, quiero que tengan espinilleras. Y tú, ¿qué hice? Pues me dolió, me sobé. Y tuve que ir a poner las espinilleras. ¿Te tocó una patada eso? Sí, sí, sí. Te tocó así que te llegaba. Pero no tan fuerte, nomás me dijo así como jugando en las espinilleras y me dio una patada ahí. Pero no, sí, yo lo conocía. Pero a lo mejor lo hizo porque sí eras un poquito más rejevo. Sí, yo era esa parte. Eras, no sé a quién irle, si tanto a ti o Omar Bravo, Omar Bravo también. No, aquel estaba loco. Aquel estaba loco. Era más como... Omar podía llegar y saludar y no saludar. Yo llegaba, yo enojado, pero yo saludaba. Y el bojo podía llegar un día pintado de pelo, un día pelón, un día pintado de pelo amarillo. Un día llevaste un chango. Sí, sí, sí. ¿Todo lo tienes? No, no, yo no. Un día llevaste un chango. Llevé un chango al entrenamiento y pues eran cosas así que me... Sí, sí, sí. Era el bofo, era el bofo. Sí, incluso en los festejos me decían, ¿cómo se te ocurrían cosas? Pues no sé, se me ocurrían cosas como para el tema del zapato. Sí, sí, sí. Yo decía, se me ocurre aventar un zapato para que la afición tenga un recuerdo, ¿no? Que fue al estadio y guarda ese zapato. Guarda ese zapato. O una playera que me la quitaba y se la aventaba. Pero eran cosas que me iban naciendo, sí, tienes de hacerlo. Tuve la suerte y lo digo aquí al aire y espero que así sea. Te considero amigo bofo. Gracias. No somos de los que nos vemos a tomar un café. Es una realidad. Pero creo que dentro del juego nos respetamos, ¿no? Nos exigíamos, pero nos respetábamos. Y me tocó una etapa donde tuvimos un entrenador, lo voy a decir, el Chepo, donde fue difícil. Era difícil. Buen entrenador, pero tenía su carácter también. Yo chocaba con él. Yo chocaba con él, varios chocábamos con él y al final logramos un grupo donde cada uno y puso su trabajo y logramos un campeonato. Pero entre esas, yo fui conociendo al bofo. Yo me acuerdo una, un clásico con Atlas, que dijiste, no voy a festejar. Metes el gol y llego yo y te abrazo porque no sabía si te iban a golpear o no. Hay una foto de esa, ¿te acuerdas? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, mira, ese fue un clásico, ¿no? Uno contra el Atlas. Y yo sé que es la rivalidad de Chivas desde siempre, desde las canteras y todo eso, aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces yo dije, el meterle un gol al Atlas, pues para mí no significa mucho. O sea, yo no lo voy a festejar. Y fue así, ¿no? De que dije, lo voy a meter y pues no, no lo voy a festejar. Y por eso fue cuando meto el gol. Sí, te quedaste parado. Nomás me quedo parado así. Y me echaron bronca todo. Sí. Y fuiste tú el que me fuiste a agarrar porque dijeron estos me van a golpear. Y sí, el chiquidrácula. Sí, sí. Me saca tarjeta. Le dije, ¿por qué? Sí, yo le reclamé. Si yo nomás me paré así. Ellos se molestaron, pero le dije, pues yo no festejo. ¿Qué querían que les festejara para que quedaran felices? No. Entonces fue eso, ¿no? Y siempre lo he dicho yo con ese equipo, ¿no? Ahora ya quedaron dos, agarraron dos campeonatos, pero ya tenían años sin. Por eso dije, se me hace insignificante festejarlo. Sí, yo te voy a decir algo. A mí me decían, yo también cuando yo llego a Chivas, a mí me decían, ¿cuál es tu clásico? Chivas América. Sí, sí, sí. O sea, yo soy de provincia, yo soy de, sabes, de la piedad, tú eres de Dolores. Pues yo de niño que le iba a Chivas, pues, ah, Chivas Atlas, el partido. Ah, está bien. ¿Querías ganar a Chivas? Porque no sabíamos. No se sabía. No se sabía honestamente. O sea, lo digo con todo respeto a aficionados y amigos del Atlas, pues, inclusive amigos de Chivas que ustedes sienten más el clásico Chivas Atlas, pues los que éramos de afuera. De afuera, no. Pues no, era Chivas América. Sí, era nacional, como es nacional. Claro. Y lo de Chivas es más como de. Regional, regional. Y se vivía más. Y se vivía más. Y ya uno que lo vivió, pues, dices, ah, sí, sí, es clásico. Pero a mí se me quedó esa, ese, el no festejarlo. Por eso fue que, que no los festejaba. Y como dices, de, de Chepo, sí, de Chepo. Tengo allí una, una. También, güey. Yo tenía que ser el rumbero allí, güey. Sí, pues era complicado porque sí era, explotaba mucho. O sea, uno dentro de la cancha ya sabía lo que tenía que hacer. Claro, claro. Lo hacía con, con respeto, con entrega y todo. Sí, 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 sí. A veces te podían salir las cosas o no, pero, pues, yo veía que explotaba muy, muy fácilmente. Y yo sé cuál vas a decir. No sabía si me ibas a chingar a mí o no. No. Yo lo sabía. Dije, a ver, eh, ¿y sabes qué? Eh, es una capacidad que yo tenía y que poca, no sé si te diste cuenta. A mí me gustaba conocer a mis compañeros. Sí, sí. Me gustaba, a ver, yo sé que el bojo esto, yo sé que esto aquel, yo sé que esto aquel. Entonces, eh, un partido, ya, ¿qué faltaban? Unos 15, yo creo, 10, 15 minutos. Sí, 15 minutos. Eh, yo salí poquito antes que tú. Yo estoy en la banca. Y al momento que veo tú, me quedé viéndote hacia lo lejos. Pero, pregúntales a, a mis compañeros de la banca. Me quedé viéndote. Dije, bien encabronado. Dije, bien encabronado. Y me recorrí de asiento. No me acuerdo a quién le dije. No sé. Y me, bien encabronado, bien encabronado. Y ya. Ya te viste. Siguí viendo. Y luego. Y luego a las 50. Sí, sí, sí. Yo desde que veo que iba a salir, pues, era un clásico. Era el clásico. Sí, sí, sí. En lo personal, yo me había sentido bien en el partido porque creo me cometió en penal. Tú lo metiste, ¿no? Sí, sí, sí. Penal y luego también un pase de gola. Diste el pase a Bravo. A Bravo. O sea, estábamos jugando bien. Y de repente veo mi nombre, pues uno no quiere salir. Dice, ¿en serio soy yo? Y no, desde ahí vengo así como enojado. Vengo enojado, salgo bien, pero Chepo no sé qué me grita. Y yo venía molesto y dije, nada, ¿para qué me saca? No sé qué. Y levanté y me empieza a gritar. Sí, se gritaron. Y yo pues también le dije, no, no sé qué. Y ya fue cuando tú me agarraste. Me agarraste y me sentaste, pero pues te digo, no lo hice malo. Uno lo que quiere es jugar. Sabemos que hay compañeros que pueden entrar. Pero yo sentía que ese partido. No era para que tú salieras en ese momento. Pues no, yo quería meter como gol o más, meterle más goles a esos huilos y dices, te sacan, ¿no? Por eso te digo, fue el enojo. Fue tanto eso, ¿no? De que, pero yo lo veía como que explotaba mucho con el, con el jugador y pues un técnico debe saber con qué jugadores, sabes qué, pues si sales y ya tan, tan callado. Mira, yo no, no te voy a tapar y sabes que nunca ha sido así. Yo creo que es normal que tú salieras enojado, que salieras molesto. Eh, desde esa parte, ya después de ahí, creo que Chepo se equivoca en contestarte porque no se dio cuenta que venías molesto. Pero también creo que te equivocas en esa euforia de ya después de contestarle. Yo cuando veo que le contestas, ahí sí me levanté y le dije, ya güey, te acuerdas que te dije, ya, ya vente bofo. Se quedó una leyenda urbana o a lo mejor es verdad, güey. Yo, porque yo no me acuerdo de eso. Y eso sí lo digo, eh, yo no me acuerdo. Se quedó una leyenda urbana diciendo que después se dieron de chingazo en el 22. Por eso. Y le gané yo. No, pues yo no estaba, me hubiera gustado. Yo, a mí me lo ha preguntado la gente y yo les digo, no, no. Yo, que yo sepa, terminó ahí la discusión. O no sé si hubo algo después. No, sí terminó ahí. Sí, que yo sepa, ¿no? Se platicó y todo, pero me la guardaron. Te la guardaron. Me la guardó tanto Chepo y Néstor. Ah, o sea, esa situación sí es. Sí, y yo soy muy sincero, no le había hablado y... Pero no fue cierto de que se pelearon. No, no, no. Eso es mentira, ¿verdad? No, lo hablamos. Es que a mí me preguntaban y me decían, es que Ramón, sí se pelearon. Y yo, a ver, pues yo estuve ahí. Nada, nada. Digo, yo no me acuerdo que se hayan peleado. Yo me acuerdo que yo detuve al bofo, pasó un tiempecito, el bofo se calmó, se acabó el partido. Yo no me acuerdo en el vestidor haber nada de eso. No, no. Es mentira, es mentira. Y yo también en lo personal, pues nunca me pondría así a pelear con un técnico. ¿Sí entiendes? No, o sea, sí fue el enojo de salir, pero hasta ahí él platicó. Le dije, no, sí está bien, pero es la calentura de un partido y eso. Pero yo creo que él sí me la guardó porque se dijo, ahí la tengo para más adelante porque sí pasó algo muy delicado y tú te diste cuenta. Cuando Omar estaba, fue un torneo, en el 2000, creo fue después que quedamos campeones. Sí, en el 2007, pues estaba Chepo y Omar Bravo estaba peleando el goleo. Y yo recuerdo que veníamos de la selección y íbamos a jugar contra Jaguares. Entonces normalmente nos juntaba Chepo y nos decía, ¿cómo están? No, pues bien para jugar y todo eso. Y no, sí, sí, todos bien. Y en esa ocasión, Omar Bravo estaba peleando el goleo con Campo, era uno que estaba en Jaguares. Y pues ya va a la charla técnica y da la alineación y yo no estaba. Y Omar, no lo pela a los ojos, así como decía, oye. Y yo dije, pues vos estás en la banca, a lo mejor me lo estás cuidando para la... Porque ya empezaba la liguilla media semana. Dije, pues a lo mejor me estás cuidando, voy a ir a la banca. No, ponen los de la banca y no estoy en la banca. O sea, no... Ni en la banca. Ni en masa, creo, ni yo. Tribuna. Yo dije, ya está raro, o sea, ¿me estará cuidando o qué onda? Pero tanto cuidando a la tribuna, pues no, porque uno debe de seguir con el ritmo futbolístico para entrar bien a la liguilla. Dije, a lo mejor me mete unos media hora o medio tiempo. Pero cuando no aparezco, yo sí se me hizo raro. Y ya pasó así. No, Omar Bravo estaba enojado. Me dijo, oye, ¿qué pasó? Le dije, no sé, pues yo le dije que estaba bien, pero no, no me puso. Pues yo sí estaba enojado por no jugar. Pero ya no dije nada. Llegamos al vestidor y todo. Y Omar sí le dijo a Chepo, oye, ¿qué pasa? No sé qué le diría. Total, yo ya me calmé. Dije, pues viene a media semana la liguilla. Que nosotros ya no estábamos. Los de la selección no estábamos. No, ya se iban a ir. Nosotros ya no sabíamos si. No, pero Omar sí estaba. No, no, sí, Omar sí. Ajá. Fue, creo que fui yo y Pineda, no sé quién más. Yo me acuerdo que uno estaba en esa parte. Sí. Y ya totalmente en a Hull. ¿A Hull? A Hull lo meten de, creo, debutó en ese partido y todo. Entonces, Kampora tuvo como cuatro para meter y en total quedó campeón goleador Omar, pero creo perdimos ese partido. Viene al partido de liguilla, media semana y creo nos sacan rápido. Sí, sí. Y nos eliminan. Entonces ya nos dan vacaciones. Yo me tenía que presentar después con la selección a Copa de Oro. Copa América. Copa América o Copa de Oro. Copa América. Estuvimos compañeros de cuarto. Sí, sí, sí. Pero yo estaba de vacaciones en Vallarta y me habían dicho, no, todos váyanse de vacaciones, nadie va a transferibles, nomás ya habían dicho quién. Entonces yo estando, eso fue lo que más me dolió, yo estando en Vallarta, estaba viendo la tele, las noticias, no, que el draft, no, que transferibles de Chivas y dan mi nombre. ¿Y tú no sabías? No, yo no sabía. A mí no me estoy enterando de eso también. Y veo mi nombre y dije, ¿cómo yo? Si a mí me dijo, pues Néstor, que no. No, 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 sí. Y que, pues le hablo, oye, sí, estás transferible. Dije, ah, bueno, está bien. Entonces ya me voy con la selección, total, empieza lo del draft. Yo ya tenía representante en ese tiempo. Ya en ese momento. Que también ese representante, pues me jugó mal porque me dijo, ¿sabes qué? Pues mira, al salir transferible ya te quiere Cruz Azul y te quiere Tigres. Le dije, ah, pues cualquiera de los dos. Pues yo estaba concentrado en la selección. Dije, cualquiera de los dos está bien. Estábamos en la Copa América de Perú. Creo que sí, sí estaba. Sí o algo así. No, creo que era Copa de Oro. Copa de Oro porque era en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y ese día viajábamos, el día del draft, viajábamos. Entonces yo antes de viajar le dije, no, pues tú ya sabes, o sea, Cruz Azul, Tigres, está bien, cualquiera de los dos, nomás. Pues arregla todo el tema bien, ¿sí? Y fíjate algo, ya cuando aterrizamos, varios compañeros empiezan a hacerle hui, hui. Yo dije, ¿qué? ¿Soy Tigre o qué? Dice, no manches, bofo, vas a Jaguares. Le dije, con todo respeto, dije, ¿cómo Jaguares? Sí, Jaguares. No, pues lo le habló al representante y le digo, oye, ¿qué pasó? No, pues que Jaguares ofreció más y que no. No es de ofrecer, sino ya habíamos quedado. ¿Dónde quería ir? Sí, ¿dónde quería ir? No, pues que ofreció más, ya tengo aquí. Le dije, no, no, yo no voy. Oye, tengo aquí al gobernador, no sé qué. Le dije, sí, pero yo no quiero ir. No, a ver, te lo paso. Pues me lo pasé. Y me dijo, oye, gracias por venir acá. Pues yo te voy a venir. Sí, no, gracias. Le digo, no, pues que, no, no, no. Dice, pues pide lo que quieras. Yo dije, pues voy a pedir alto. Sí, para que lo digas. Y me dice, bueno, no, sí, ya está hecho. Entonces dije, ¿qué hago? Pues ya como había dado mi palabra, dije, bueno, está bien y todo. Entonces ya regresamos y me acuerdo nos concentramos. Íbamos a jugar contra Paraguay en Copa Oro y Jorge Vergan nos habla, dijo, ¿sabes qué? Tengo una reunión acá en Estados Unidos, en la suite. Quiero que se... Houston. Houston. Quiero una reunión con ustedes, con todos los que estaban en la selección y todo. Entonces nos llama a la habitación y no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Jorge me dice, oye, Bofo, yo traigo un tema, a ver, yo quiero aclarar esto. Oye, que tú no quisiste jugar contra jaguares. ¿Cómo? No, que no quisiste jugar, que esto y esto. No, ahí yo me acuerdo que Omar Bravo habló y hablaron. No, no, no es cierto. A nosotros nos preguntó, che, porque si querías jugar. Y a mí me mandaron a la tribu. ¿Cómo? Total, ahí te la dejo. Ellos dijeron que no quise jugar y por eso me pusieron transferible, pero no fue cierto. No, no fue cierto. Ahí Jorge me dijo, en paz descanse, te digo, tenía buena amistad. Me dijo, por eso se acercó a mí. Sí, sí. A él se le hizo raro. Y ya él platicó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Pues, eso no se me hace ético que hayan hecho contigo eso. Vente a Chivas. Dije, pero yo ya di mi palabra que voy a jaguares. Y dijo, bueno, piénsalo y terminando el partido bajo al vestidor y le dices. Terminó el partido, se mete al vestidor y ya platicó con él. Dije, ¿sabes qué? En lo personal a mí cuenta mucho la palabra. Y si ya di la palabra, yo amo mucho a Chivas, pero tengo que respetar mi palabra. Entonces, ahí Jorge dijo, me felicitas. Me dijo, qué bueno que tengas eso, pero eres bienvenido cuando quieras a Chivas. Y me dijo, pero esto no se queda así. Y ya, quedó así. Yo ya me presenté en Chiapas y a los 15 al mes corren a los dos. Pero le dije, a mí no se me hizo buena onda por eso. ¿Te hubieras quedado? Sí. O sea, a ver, dice, a ver, creo que es honorable lo que haces por tu palabra es importante. Y lo haces bien. Pero si dice, Jorge, ya, bueno, al final dices, yo me quiero quedar. Te hubieras quedado sabiendo que se hubiera quedado, porque sí estaba quedándose Chepo, Inés. No, te soy sincero, mira, había dicho, me había dicho Jorge. Son cosas estas. Sí, 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 de nosotros. Sí, te lo cuento. Que Jorge me dijo, ¿sabes qué? Esto no va. Con el club no va. Echar mentiras esto. Me dijo, si te hicieron eso, tú quédate y ellos dos se van. Pero yo no quise quedarme, porque di mi palabra y también dije, si me quedo, pues, ¿cómo va a quedar esto? Va a decir, pues, bofo, corrieron. Pero a mí contó más mi palabra. Sí, sí, te entiendo. Porque más adelante, si se presenta la oportunidad de regresar, tú sabes que yo lo hago. Entonces, por eso después se hizo el regreso. Yo en Chiapas, ganando mucho más, me ofrecen otra vez regresar a Chivas. Y sin pensarlo, me regreso hasta mitad de sueldo de lo que estaba ganando en Chiapas. Y llegando a Chivas, te digo, pasó algo muy, pues, feo. Porque nomás, bueno, me tocó jugar una Libertadores, ir al Mundial. Pero llegando al Mundial, con el representante, tuvo algún problema. Porque él cobró otro dinero extra y cosas y así. Y ir al Mundial me pidió muchas cosas que si no cumples, que esto. Le dije, no. Y entonces, regresando al Mundial, como él quedó caliente, que fue el Mundial, él me bloqueó en todos los equipos porque yo lo presentaba con Pachuca, con Chivas, con todos. Y él me jugó chueco y me bloqueó en todos los equipos. Entonces, regresando, pues ya también el Güero Real dijo, voy a jugar con Chavos. Le dije, ¿cómo? Pues yo me acabo. No, voy a jugar con Chavos. Ah, Querétaro. Pues dije, pues no pasa nada. Dije, está bien que juegues con Chavos, pero nosotros lo podemos arropar a los Chavos para que sigan creciendo. No, no, no. Pues ya traían una idea ahí y fue cuando salgo de Chivas. Es cuando sales de Chivas. Mira, interesante. Yo te voy a decir algo. No sé si supiste. Yo estuvimos en esa reunión, lo bien mencionas. Después te fuiste y nos quedamos. Y literal, Don Jorge en paz descanse, nos dijo, escojan este o este. ¿Ah, sí? Sí. Y cada quien dio su punto de vista. Yo voy a dar el mío, no voy a dar el de los demás. Espero que algún día te lo digan. Yo le dije, ¿tú eres el dueño? Tú decides. Tú decides. Creo que nos pones en una posición donde vamos contra el entrenador y vamos contra nuestro compañero. No se me hace justo. Yo me quedo con esa postura. Tú decides. ¿Quién? Los dos. ¿Quién? Tú decides. Así fue. Y te lo digo para que sepas. Porque sí, te saliste. Nos quedaron, nos preguntaron. Y ya después tú les preguntas a los demás. Pero esa fue mi postura porque a mí no se me hizo correcto. Lo digo con todo respeto. Sabes que yo tuve siempre buena relación con Jorge. Jorge, no como contigo, honestamente, pero sí de capitán o dueño y así. Y yo le dije, ¿sabes qué, Jorge? A mí me pones una posición que no es lo correcto. Sí, sí, era complicado. No es lo correcto. Entonces, ¿tú eres el dueño? ¿Tú di? O sea, al final, ¿qué te vamos a decir? O sea, honestamente, ¿no? Sí. Lo que Jorge le molestó es decir. Sí, sí. Y a mí me sorprendió. Si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? Antes de irte, ¿tú vas a estar transferible? No hay problema. Así es el fútbol. Pero ser honesto y ir de frente. No enterarte. A mí lo que más me dolió, que viendo la tele, yo dije, ah, es un rumor. Ya ves, porque a veces sacan rumores así de que este va a ser transferible. Dije, no, está raro, porque sí lo confirmaron. Dije, a ver. Entonces, yo hablo y me dijo, sí, estás. Dije, oye, ¿por qué no me avisaste? Ah, no, pues estás transferible. Y también se pusieron en una postura así como que ya te la estoy cobrando. Y por eso a mí me molestó eso. Pero yo no hice nada contra ellos. Dije, todo dejado en manos de Dios, mira, ahí está. Yo seguí mi camino, yo seguí allá, me fue muy bien en Jaguares. Tuve dos años y medio, se presentó otra vez a regresar y ahí están, mira, ahí están las circunstancias. Hicimos un preámbulo antes de invitar a la gente en este nuevo canal, en este nuevo proyecto. Y la gente, no, invita a Omar, invita a este, invita a Bofo y todo. Entonces dijimos, ok, si está el Bofo, ¿qué le preguntaríamos a Bofo? ¿No? Y sí tengo algunas aquí. Sí. Tu gol en la final. La verdad yo, yo todavía la cuento y me emociono, yo no lo metí, pero me emociono. Ya me imagino tú. Y ahí vienen dos preguntas. Tu sentimiento. Sé, tuve, pude acompañarte ahí en un lecho de dolor fuerte para ti en lo personal. Y ahí vienen dos preguntas. Ese gol, todo lo que pensaste, tu hincado, pero también quiero saber del guante. Entonces, dime primero esa sensación que nos hizo emocionarnos a todos. Yo también me acuerdo y la verdad se me salen las lágrimas. Y también, y después que me digas el guante. Sí, mira, fue algo muy difícil por lo que te contaba de niño, que a mis papás yo les decía, oye, voy a jugar ahí, voy a estar en una, en un clásico, metiendo goles, cosas así. Sí, sí, claro. Y, estando en Pachuca, en el transcurso de ese torneo, fallece mi papá. Yo estaba en la selección, me avisan y me tuve que regresar y todo eso y fue un golpe fuerte. Claro. ¿Sí entiendes? Pero seguimos y con Pachuca me quedé campeón. Quedé descampeón. Entonces, cuando se presenta el llegar a Chivas, para mí era mucho, ¿sí entiendes? Yo quisiera que mi papá y mi mamá me vieran jugar ahí. ¿Qué sientes? Y fue algo padre, pero dije, pues está mi mamá y pues quiero cumplir ese sueño, ¿no? De jugar clásico, quedar campeón. Entonces, en el 2006, en primeros meses, ya estaba delicada mi mamá y estábamos entrenando. Sí, sí, sí. Estábamos entrenando en el, en Verde Valle y llega un sobrino y me dice, porque estaba internada mi mamá, y me dice, ya, ya estaba mejor. Pero llega en la mañana y me dice, ¿sabes qué? Acaba de fallecer. No, me pegó fuego. Sí, sí, sí. Incluso ni le dije a Hans. Sí, 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 yo me acuerdo. Me salí así, no, no sé quién estaba, era Chepo, todavía estaba, ¿no? Me salí. Ahí estaba Chepo. Me salí y me cambié y me fui luego al hospital y ya pues, pues ya estaba ahí. No sé, me entró algo fuerte ahí y dije, no, ya no quiero. O sea, como que te bloqueas. Sí. Porque era todo para ti, tus papás y te bloqueas y dices, incluso duré como, no sé, 15 días sin ir a entrenar. Fue conmigo, me acuerdo, Platanito, me hablaban, me quedé encerrado en la casa, ya no quería seguir jugando. Entonces de eso, pues con el tiempo de esos días estuve razonando. Dije, pues qué era lo que querían mis papás, pues verme jugar. Entonces dije, pues voy a regresar y todo lo que haga lo voy a hacer por ellos. Entonces se presenta ese mismo torneo, estar. Déjate, doy un brella ahí, disculpa. Después de ahí, fue un bofo más rebelde, ¿te acuerdas? Sí. Un bofo más rebelde, se separaba de repente. El equipo venía parecido para abajo y alcanzamos a meternos y entramos a repechaje, ¿no? Pues no rebelde, sino así me veían como aislado, como que yo estaba... No rebelde, exactamente. Aislado, como yo viviendo mi duelo, si entiendes a lo mejor. La mayoría todavía tenía sus papás, su mamá y no te cae el 20 hasta que... Ya no tiene el papá y la mamá. Claro. Pues estás viviendo tu duelo más distante. Quieres estar solo. Quieres estar solo. Y fue así, ¿no? Sí. Entonces fue un torneo, como dices, de altibajos. Sí, de altibajos, sí. Que incluso entramos a repesca, creo. Sí, sí, sí. Jugamos el repechaje contra Veracruz. Y ahí empezamos, pero yo me sentía como que desde arriba me estaban ayudando. Me estaban ayudando, yo sentía así. La sensación, dije, este es el torneo bueno, porque habíamos vivido el 2004. Sí, muy cierto. Y me quedé con esa, ¿no? De quedar campeón. Todos nos quedamos. Dije, por eso yo platicaba y dije, esta oportunidad no la tenemos que dejar ir, porque había estado en finales y es difícil llegar, si entiendes, pero yo quería ya consolidarlo con un campeonato porque suplente, o sea, de subcampeonatos nunca se acuerda. Nadie se acuerda. Y el campeonato es, entonces yo dije, este es el momento. Y ya al contestarte la pregunta del qué representó tanto para mí, yo en cada partido, ya después de la charla, bueno, de ir del hotel al campo, siempre tenía esa, pues no sé si era cábalo o eso, yo me sentía bien, darle gracias a Dios, rezar y hablarle a mi mamá o a mi papá, como para que me decieran éxito, suerte y todo. Entonces en ese transcurso se me quedó, déjale hablo, dije, pero pues ya no está. O sea, como que te quedas, me dolió así. Entonces yo en el transcurso dije, pero pasó algo raro, porque yo cuando ya iba, me quedo dormido y me conecté con ella, empecé a platicar así como que este era mi sueño, que iba a meter gol, que esto. Entonces llegamos al estadio y ya me despiertan, oye, ya llegamos. Entonces ya yo llegué y recuerdo, hasta se me enchina la pierna, porque bajando, yo llegué como con una adrenalina así como que hoy es el día, si entiendes, de meter como, sí. Entonces ya en el campo, ya es que en el primer tiempo estaba complicado y todo, porque a mí ya me había tocado perder una final contra Toluca y ahí eran fuertes. Sí, el primer tiempo no lo jugamos nada bien, ¿eh? Entonces yo dije, todavía podemos, ya es que en el medio tiempo hablamos y todo. Y nos metieron el gol aparte y hablamos nosotros, no el Chepo. No, 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 nosotros, entre nosotros, ¿sabes qué? Tenemos que darle. Entonces, y fíjate que días antes también Jorge Vergara me ha dicho, ¿sabes qué? Tú vas a meter el gol de la victoria. De la victoria, dije, fíjate, con todo eso y yo traí eso de mi mamá. Entonces ya empiezan, entonces cuando meto el gol, desde que lo meto, pues yo ya iba llorando, si entiendes, y me hinco y se lo dedico a ella. Fue algo así como que decir, ¿sabes qué? Aquí está, cumplí, aquí está. Ojalá, falta tiempo, pero queremos campeones, pero este gol ya lo deseaba anotar y dedicártelo. Incluso me hinco, todos van y llorando así, dando gracias. Y por eso representa mucho para mí, si entiendes, el recordar. ¿Te acuerdas qué te dije? ¿Te acuerdas en la jugada esa del gol? Este, que estás hincado, que llego yo, ya llegaron todos, pero después te levantas y si ves el video después, yo soy en la parte final, ¿te acuerdas que te jalo y que te hago así? Un zape. Un zape. ¿Te acuerdas qué te dije? No. Que, algo así de mi mamá. De tu mamá. Ya lo vio, ya lo vio. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ya lo vio, ya lo vio. No, y recuerdo después. Yo me estoy emocionando más. No, no, no. Porque a mí sí, digo, fue algo importante, ¿no? Fíjate, ya lo he asimilado porque a veces cuando lo contaba siempre lloraba. Ahorita tengo los ojos llorosos, pero sí porque representaba mucho. Y me acuerdo en Copa Libertadores también cuando anotaba gol. Un día, me acuerdo de un gol que me levanto la camisa y me quedo hincado y estaba llorando. Y tú me abrazaste y me dijo, dale, dale, más. Entonces son cosas así como, pues muchos, mucha gente que ya no tiene su papá ni su mamá. Me va a entender. A lo mejor mucha gente, bueno, tú tienes todavía a tus papás, qué padre, pero te digo, gente que no tiene ya a sus papás me va a entender lo que representa. Es un dolor inmenso y que nunca vas a sanar y hasta la fecha no le he sanado, pero lo sabes llevar con tu familia porque tienes hijos y tienes que, pues, darle el ejemplo, si entiendes, y portarte fuerte con ellos. Pero sí, la mamá y el papá representan mucho para uno. Claro, Bofo, gracias por abrirte. Hay otra situación que la gente también nos dijo. Este, eso fue un momento maravilloso. La gente te, yo todavía lo veo, veo el gol que metes y todavía me emociono. Pero después, previo a ese, también tuvimos un evento que me tocó vivirlo muy de cerca contigo. El partido en Boca. Yo, yo lo he dicho al aire y lo voy a decir. Es la única vez en mi vida que tuve miedo, miedo de que me hicieran, o sea, de que de veras nos hicieran algo. Sí. Yo soy un, digo, así como ven todos de mulo, expreso mis sentimientos y si tengo miedo, digo, tengo miedo, aunque el miedo no me ha detenido. Los avanzo, ¿no? Ese día sí tuve miedo de que nos pasara algo. Le ganamos acá, no vamos a hablar tanto del Jalisco. Vamos a Boca, la gente nos ha preguntado. Viviste una situación, te echaste a todo, mitad de Argentina. No, 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 refiero a lo dicho. A todos los aficionados de Boca en contra, pero otros te aplaudieron, ¿eh? Sí, los del River. Los del River te aplaudieron. Sí. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Te acuerdas que nos tiraron las piedras y yo te decía, ya? Así lo voy a decir, ya, güey, porque nos van a matar. ¿Te acuerdas que te dije en una? Sí, sí, sí. No, estuvo fuerte. ¿Tuviste miedo o esa adrenalina no te dejaba pensar en esa parte? Sí, no, estuvo fuerte. Tú sabes que en Libertadores nos tocó ir a Sudamérica, varios equipos, Brasil. Bueno, en Brasil también pasó otra vez, pero sí, contra Boca fue un partido, tú sabías que era difícil, porque Boca, pues un equipo fuerte en Argentina, venían. Bueno, hicimos un partido muy bueno aquí, les metimos cuatro goles que pudieron ser, no sé, ocho o nueve. El portero anduvo bien, pero nos tocó que ir después allá de visita y ya íbamos con el 4-0. Desde que llegamos, tú te acuerdas, nos cambiamos, normalmente te prestan la mitad de la cancha. No, no nos dejaron calentar, nos dejaron un pedacito, los balones se salían y los aventaron a la tribuna, no pudimos calentar. Yo calenté en el vestidor, ahí como podía, porque acá, no, pusieron porristas, pusieron gente y nos quitaban balones. Total, no se pudo calentar, salimos al campo, dijimos, pues tenemos que darlo. Fue intimidación, fueron los cohetes, fueron como casi 15 minutos de cohetes, o sea, era intimidación. Y la bombonera, sí, 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 porque toda la gente gritando y diciéndote tantas cosas, pero eso me motivaba, a mí siempre me ha motivado el decir yo puedo, o sea, no me daba para abajo, yo podía y hacía las cosas y como decir, ahí está, mira, y ahí te va otra, para que se enojaran 110, pero bien, jugando bien. Y en ese partido estaban muy enojados, tanto a los jugadores. Y aparte tú los hacías enojar. Pero fue una jugada donde me dan un pase largo y yo ya voy midiendo el balón y se los iba a ganar, pero yo veo con la cara que venía el central y nomás de reojo. Ay, un greñudo. Ya no se me fue el nombre. Pero los dos venían así para darme y yo veo y me quito y chocan entre ellos y, bueno, fue foul y ya. Estoy en el suelo y sí me pegaron, o sea, pero estaba en el suelo y en eso, la moneda yo sentía, volteaba a ver y todo así gritando, pues me empiezan a aventar como pedazos de cemento, eran piedras o no sé qué. Ahí, y a mí sí se me ocurrió algo. Vamos 4-0, les hice así. Sobre todo a Palermo. No, pero les hice yo a la afición así. Ah, bueno, Palermo te ven. Y me ve el chelo delgado y me ven. Me ven y van. Y yo ya me paré y dije, ya me quito para acá para que no pase nada. Y ahí anda Palermo tras de mí. Sí, sí. Pues yo estaba atrás de ti, güey. Y tú me quitabas para allá. Pues de quitarte, güey. Pero él no. No, no, no. Estaban perdidos ellos. Y me tiró un cabezazo acá en la nuca. Y yo dije, pues ya no pasa nada, lo van a expulsar. Pues llega la fácil del árbitro y se van los dos. Dije, ¿cómo yo? Entonces yo dije, pues expulsión, pues déjame, voy para protegerme. Sí, sí. Ahí a la banca, me protejo. La banca, claro. Pero dice, no puedes estar ahí. Tienes que irte. Le dije, ah, pues ¿por qué no me voy cruzando? No, tienes que ir a toda la orilla. Sí, toda la orilla. Dije, pero ahí está. Y yo no quería. No, no. Entonces me llevan y paso por la banca de boca y todo. No, sé que tanto me gritaban. Pero en eso no lo esperaba y el técnico, yo sentí que me avintan. Fue una bajés. Una bajés. Y yo en ese temor, pues yo nomás me limpié. Y voy para allá y caminando y se meten unos aficionados. Se brincan dos aficionados. Entonces yo sí iba ya con miedo ahí. Dije, no se van a brincar. Sí, yo tuve miedo porque se brincan. Y yo no sentí, yo nomás sentí una patada atrás y un golpe por acá me tiraron. Y lo peor, donde sí sentí bastante miedo, es en el vestidor. Eso es lo que te quería preguntar. A ver, esa es la parte que queremos, que buscamos en tiro libre aquí con el capi. Esa parte, Bofo. Esa era mi pregunta. La que no vimos nadie. Porque no sé con quién estabas en el vestidor. Cuando ya estabas en el vestidor, ¿cómo te fue? Feo. Con nadie. No, pero sentí mucho miedo, ¿eh? Es la, como dices. O sea, miedo de que... Miedo de que... Pues es que en Sudamérica son bien fanáticos y se vuelven locos. Quieren... Fíjate, cerramos la puerta del vestidor y empiezan a patearla. No sé qué, y groserías y todo. Y entonces pusimos mesas de masaje y todo. Para cerrar la trancada ahí. Y golpe, y golpe, y golpe, ya la estaban tirando, era de fierro. Lo bueno que era como de fierro, creo. Y en eso, Terri, ¿qué hacemos? Y vienen asustados. Y el Terri, pues, no, pues hay que poner esto y ya lo pusimos. Y golpe, y golpe, la verdad, lo que nos salvó fue que terminaron el partido. Sí. Creo porque estaban aventando cosas. Estaban aventando cosas. Y ya empiezan a llegar los jugadores. Estaban tirando piedras. Y empiezan a llegar los jugadores y ya fue cuando le dijeron, abre, soy yo y no sé qué. Entonces, todos los que se habían bajado, porque yo pienso que eran como 10, 15 gente que había bajado el vestido. Yo pienso que también los de seguridad, ¿cómo van a dejar meter a esa gente? Ah, estaban... Ya estaban acudidos ahí. Estaban a la boca, yo creo, ¿no? Sí, porque en una de esas que se metió uno hasta le ayudó a brincarse. En vez de agarrarlo, le ayudó a brincarse. Pero la verdad, sentí mucho miedo. Ya cuando estabas en el vestidor. Sí, no, no, dije ya. Si abren la puerta, nos van a linchar aquí. Nos van a... No sé. O sea, pensé lo peor yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque dije, estos como andan de caliente, nos van a matar aquí. Bueno, ha sido el único momento donde has tenido miedo de... Hablando del fútbol, ¿no? No, no. Ese y contra Brasil. ¿No te acuerdas? No, no, tú ya no estabas, ¿no? En el 2010. No, yo ya no fui. Estás tú. Sí, fue la Copa Libertadores, la final que jugamos también aquí. ¿Con el Inter? Inter. Sí, sí. Que se metió toda la gente. ¿No te acuerdas? Que perdimos. O sea, yo ya no estaba. Fue cuando yo salgo. ¿Pero sí lo viste? Sí, sí lo vi. Cuando yo salgo de Chivas, tú llegas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Te presentan a ti y en eso yo salgo y ahí se armó, bueno, otro tema. Este, pero me estoy viendo la final en la televisión. Sucede algo con el himno ahí que hizo que... Sí, también en esa final acá nos hicimos enojar. Nos metimos un gol, nos ganan 2-1. Sí. Y vamos allá y el equipo iba, pues, motivado. Sí podíamos ganar allá, pero no nos salieron bien las cosas. Pero en el himno, ponen el himno de México. Sí. Pues todos formados, ya ves que nos forman y ponen el himno de México. Y empezamos apenas a mexicanos. Sí, sí. Pum, lo cortan. Lo quitaron. Lo quitaron y meten el de Brasil. Y pues yo me quedo así viendo cómo. Claro. Ah, ¿no están respetando nuestro himno? Entonces me pongo yo a calentar y le digo a Reynoso y a otros, ¿saben qué? Pues no. O sea, nos respetaron. Pues no respetemos. Nosotros hay que calentar. Y si me sigue Reynoso y me sigue otro. Y yo sigo calentando. Pero los encargados, los de ahí del... Les decían que... Les decían, no, tienes que formarte. Y ya Reynoso y el otro se forman. Y yo dije, no. Y me pongo a calentar ahí. Y me empiezan. Ya el himno ni se escuchaba el de Brasil. Se escuchaban puros agucheos y todo eso. Y dije, no. Pues yo no me voy a formar. Entonces desde ahí la afición me la eché encima. Los jugadores estaban molestos. Sí, sí, me acuerdo. Porque Lolo agarré dos, tres balones y pum, me dieron entrada. Había un contención argentino, Peloncito, me acuerdo el nombre. Ah, estaba de Alessandro también ahí. Sí, no, traían buenos jugadores. Pero Lolo, te digo, el primer jugada patada tras patada. Y me traían así como que la piñata este agarrenlo. Y hasta la afición festejaba cuando me agarraban. Pero dije, no, ahorita van a venir. Y empezamos y jugamos bien. Pero lo peor fue cuando terminé el partido. Y se empezaba a meter la gente. Perdimos. Y yo me acuerdo que Marco Fabián estaba acostado. Y le dan una. Bueno, estaba así como hincado. Y le dan un golpe. Y se empieza a hacer. Y yo me acuerdo que Omar Esparza traía muletas. Creo que lo habían operado y todo. Y yo veía nomás que entraba gente. Y dije, no, bueno, pues iba y dije, van a ir sobre mí. Porque a desquitarse yo lo quise. Agarré una muleta. Hasta salgo ahí en un video con una muleta. Dije, pues si se me acercan, casi quedo con la muleta. Pero fue algo feo que también dije, ¿sabes qué? Nos van a vinchar. No, ya Lolo nos metimos al vestidor. Tardamos muchísimo en salir. Incluso saliendo nos aventaron piedras y todo y rompieron cristales. Pero fueron las dos veces que la verdad sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo. Ya, tu mejor momento. Que te digas, mi mejor momento fue este. Y tu peor momento. Futbolístico dices, ¿verdad? O como tú lo quieras. Que tú digas, mi mejor momento es este. Puede ser deportivo, personal, si nos quieres contar. O simplemente, mi mejor momento fue este. Tuviste muchos buenos momentos. Pero que tú digas este. Fíjate, mi mejor momento yo pienso que. Pues haber quedado campeón con Chivas. Meter el gol, dedicárselo a mi mamá. Y ir a un mundial. Que yo el mundial lo deseaba desde antes. En el 2002 yo estaba bien. Era cuando estaba en Morelia. Me sentía bien. Incluso yo estaba y me habían dicho que iba a ir. Que iba a ir. Y en el 2006 también con Lavor. Pues estábamos bien. Pero pues él no nos quiso llevar ni a Cuauhtémoc ni a mí. Yo pienso que esos momentos fueron los difíciles. Porque futbolísticamente. Porque es algo que querías. Pues tú querías y decías, oye, ¿cómo no? Pues si la selección está llevando a los mejores. Y uno se sentía bien para poder ir. Y te hacen eso. Y yo pienso que fueron los momentos difíciles. Las últimas cinco preguntas, Bofo. Que le hemos preguntado esto a todos los invitados. Así. ¿Tu mayor logro en la vida? Lo que tú quieras. Personal, o sea. Sí, como tú quieras. Tu mayor logro que digas. Yo pongo el haber sido futbolista. Y lo que más deseaba, ser padre de familia. Tener mis hijos. Tus hijos. Sí. ¿Tu retiro fue como tú querías? No. No, yo no quería este retiro. ¿Te quedaste? Te obligan. No sé si te lo hicieron. Yo las traigo. Y te la hicieron fea. Sino que uno... Yo sé que cualquier jugador no quiere un retiro así. Pero yo he visto retiros. Sí. Muy padres. Muy padres. El retiro ahorita también. Sí, yo me acuerdo mucho del mejor retiro que yo he visto. El de Damián Álvarez de Tigres. De Tigres. ¿Cómo lo...? Sí, sí. Mi retiro yo no lo esperaba así. Te orillaron a retirarte. Te sacaron. Incluso yo quería retirarme en Chivas. Estaba esta persona. Higuera. Híjole. El innombrable le vamos a poner. Me dijo, ¿sabes qué? Pues no te vas a hacer partido. Si quieres un partido, nomás vas a jugar cinco minutos. Y ya digo, oye, pero pues todavía estoy para... Esa parte creo que... Y dice, no. Y de todos modos, yo ni quería las entradas. Dijo, las entradas son para Chivas y son para acá. Y le dije, no, no, no. Pues yo quiero nomás retirarme. Quédense con las entradas. Yo quiero retirarme con Chivas, con la afición, con la playera. No, pues así está, si quieres. Y no. Pues yo lo veía muy mercenario, la verdad. Así como decir, ahí está. Quiero nomás dinero y todo y ya. O sea, pero la afición se quedó con eso. Qué bueno que me pregunte si lo externo, porque la afición se quedó con eso. Que por qué no me lo hizo Chivas. ¿Por qué no se te lo hizo Chivas? Y no, yo decidiría después. Esa es la parte que le falta a Chivas. Sí, sí, sí. A Chivas y yo creo que a muchos equipos. Al fútbol mexicano. Al fútbol mexicano. Porque si te fijas en otros países... Lo hacen. Lo hacen, sí. Y no pierdes nada. O sea, sabes que este representó mucho para mí. Para que su partido y... Su partido y agradecido tanto como institución y como jugador con la institución. ¿Sí entiendes? Pero pasa acá en México. Y no te digo nomás en el fútbol. También en las empresas. Mientras le sirves, sí, todo bien. Ya no te sirves, ya hay otro. Órale, te desechan. No, hay que darle, ¿sabes qué? Este representó mucho, muchos años conmigo. No sé, su finiquito o su... O su lugar, no sé, algo. O su lugar o su diploma, ¿sabes qué? Por pertenecer a este. Pero no lo hacen. Y yo digo que no pierden mucho. Y no sé, a ti también. A mí me tocó. Sí, sí, yo tenía ese sueño. Al mejor... Al máximo goleador. Máximo goleador de... Bueno. De Chivas. No le hicieron un... La verdad. No sé, a lo mejor... Yo creo que Jorge sí lo hubiera deseado. A lo mejor también a Mauri. A Mauri yo sé que tarde o temprano lo va a hacer. Lo va a hacer. A lo mejor la gente que está ahí es celosa. La que ha llegado, ya lo hemos platicado, es celosa y no quiere reconocer la trayectoria de cada jugador. Exacto. ¿Qué hubieras hecho diferente? Que digas, ¿esto hubiera hecho diferente? O nada. Fíjate que yo estoy orgulloso de lo que hice, mi persona, y en la vida siempre he sido así, ¿no? Muy leal, muy frontal. Y no me arrepiento de nada porque me tocó vivir muchas malas experiencias con algunos de doble cara y a mí no me gusta eso. A mí, tú me conoces, yo voy frontal y lo que no me gusta es así. Y orgulloso de que haber llegado sin necesidad de ayuda ni nada y de mucho esfuerzo, trabajo y de no hacerle caso de tomar. El que no toma no rinde, pues yo no tomo hasta la fecha y gracias a Dios rendí y no fumé. Y eso estoy orgulloso y no cambiaría nada de eso. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, pues como todos, ¿no? El morirte y no ver a tus hijos crecer, que hagan una profesión, a tus nietos. Yo pienso que ese es el miedo. ¿Qué se puede hacer? Yo puedo decir que casi todo. De muchos, sí, sí, la mayoría. Va, las últimas dos. ¿Qué concepto crees que la gente tiene de ti? Fíjate, el concepto, la gente que ya me conoce, yo me guío con eso, porque me dice, oye, yo te veía y eras muy serio, muy, perdón por la palabra, muy mamón. Sí, sí. Porque siempre estabas al lado. Le digo, no, sí, es que era mi forma de ser. No le faltaba el respeto a nadie, pero pues yo quería ser así. O sea, yo dentro de la cancha lo hacía. A lo mejor sí convivía, pero muy poco era mi forma de ser. Hoy ya en día platico más. Sí, eso nos pasa a todos. Sí, ya, ya cuando. Pero antes era como, no rejego, sino como que cuidaba mi distancia, porque sabíamos que, tú sabes que a veces en el fútbol son pocos los amigos, ¿entiendes? Sí, sí. Y a veces es como, tú das tu idea, cómo vas a, o un plan que traes y te lo echan abajo. Y yo decía, mejor mira, calladito, trabajando, quiero conseguir mis cosas. Sus cosas. Y fue así, por eso mucha gente a lo mejor me percibe así, ¿no? Que era payaso o mamón. No te preocupes, a mí también me dicen lo mismo. Para terminar, y esta pregunta es como el plus de tiro libre con el capi. Somos tan chingones que vamos a viajar en un mundo, otro espacio. Y vamos a traer al bofo de 20 años. Aquí está, frente a ti. Hoy, este bofo ya, señor, padre de familia, ¿verdad? A ese bofo de 20 años. ¿Qué le dirías? Póngalo como Brad Pitt. ¿Qué le dirías a ese bofo? ¿Qué le dirías a ti mismo? ¿Qué te dirías a ti mismo hace 20 años? A ver, aquí está el bofo, aquí está. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? No sé. ¿Sabes qué? Que disfrutara la vida, que se abriera un poquito más a la mejor. Pero que siguiera con esa mentalidad de triunfador. Yo le diría en ese aspecto como personal. Pues bofo. Eso sería lo único. Muchas gracias, bofo. Gracias. Gracias por la plática. Yo voy a decir una última anécdota. Yo te lo agradezco y te lo digo aquí públicamente. Porque en el tiempo que fuimos compañeros, me tocaron buenos y malos momentos con todo. Pero esa apertura que ustedes escucharon hoy con el bofo, de que él era de repente muy serio, él con sus cosas y todo eso, era buen compañero, pero él al final ponía una distancia, una disciplina tuya, un espacio tuyo. Siempre me permitió entrar. Siempre me permitiste entrar. Yo era de repente bofo, ya güey. Es que quieren que hagas esto. Y el bofo siempre, siempre recibí un Ramón por esto o un sí por esto, pero siempre tuve esa apertura contigo. Y a cuál te lo agradezco. Porque muchas veces pasamos y compañeros y X, pero yo siempre tuve esa apertura con el bofo. Quiero decir que me siento orgulloso por eso y te agradezco que hayas estado aquí, en este espacio de tiro libre con el Capi. Así que muchas gracias, bofo, de nuevo. No, igualmente Ramón, tú sabes, toda la carrera siempre he sido así y ahora he retirado también. Me han pedido muchas entrevistas, muchos de estos y no es porque sea para ellos, pero no me gusta tanto. No te gusta, claro, sé quién es. Y yo sé que tú eres una persona que igual no vas a editar, poner otras cosas. No, no. Y por eso te digo, te hablo tal como son y por eso acepté el venir y te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Y sabemos que tú también has sido ídolo en Chivas. No, muchas gracias. Y te reconoce mucha gente y te va a ir muy bien. Te lo agradezco, bofo, muchas gracias. Bueno, amigos, recuerde, suscríbase, denle like, esas mamaditas de ahora de la tecnología. Póngale estrellitas, denle like, suscríbase, me gusta. Y pues bueno, este fue otro capítulo más de Tiro Libre con el Capi. Gracias. Tiro Libre con el Capi